Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca de la nueva colaboración de Naruto con Fortnite y es que como estás escuchando nuevamente Naruto o algunos personajes de la saga de Naruto estarán llegando nuevamente dentro de Fortnite así que si te quieres enterar de todo esto y más te recomiendo que te quedes hasta el final de este mismo video ya que viene bastante cargadito de mucha pero mucha información y recuerda que tenemos un sorteo activo por el canal en el que tú ya puedes participar ahora mismo así que bueno pues simplemente los requisitos los tienes en mi Twitter que bueno aquí estarán viendo mi Twitter oficial y todos los requisitos que les acabo de dejar para que todos ustedes puedan participar en el sorteo de pases de batalla esto es importante recuerden que tienen de aquí a lo que sale la nueva temporada para participar y los ganadores los estaremos entregando una semana después de la nueva temporada así que les deseo mucha suerte a todos ustedes y recuerden participar para llevarse el pase de batalla de la siguiente nueva temporada totalmente gratis antes que todo y antes que nada les quiero recordar te recuerden que en el día de hoy acaba de salir el nuevo club de Fortnite del mes bueno de junio así que ya saben que si lo llegan a comprar código JECOBYYT en verdad se los voy a agradecer demasiado como no tienen idea a todas esas personitas que lo estén comprando con mi código de creador y al igual estén comprándose el nuevo pase de batalla en verdad ayudarían muchísimo al canal para que pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible una vez dicho lo siguiente ahora sí podemos estar iniciando con este video pero también antes que todo les recuerdo suscribirse al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos en esta ocasión con las diversas filtraciones hechas desde el foro de 4chan desde el club de Fortnite y demás pues bueno como sabemos ya con la llegada del club de Fortnite se nos ha confirmado de manera oficial que estará llegando ahora sí mismamente el pase de batalla que no es nada más un rumor ni nada por el estilo para las personas que aún no se creían que esto era verdadero pues déjenme decirles que con la llegada del club de Fortnite esto ya se ha confirmado de manera oficial pero bueno en esta ocasión desde el mismo foro de 4chan donde se nos filtró el pase de batalla se nos acaba de revelar justamente la nueva colaboración de Naruto con Fortnite que su nombre en clave sería Kawaii 2 que bueno sería el nombre en clave que tendrían los nuevos personajes de Naruto como nos dice en esta ocasión justamente este filtrador las skins de Naruto que llegarán en junio serían Kurenai, Hinata, Kiba y Chino que bueno serían justamente del Team 8 los cuales estarían llegando en esta ocasión bueno dentro de Fortnite la verdad es que esto creo que es algo demasiado increíble y que son personajes que desde la primera colaboración nosotros ya queríamos ver dentro de Fortnite y en esta ocasión ya es todo un hecho pero bueno como les digo esta misma persona que nos reveló el pase de batalla filtrado nos ha revelado que bueno estarían llegando justamente estas imágenes y bueno que estarían llegando estos mismos personajes dentro de Fortnite así que bueno la verdad es que siento que esto está increíble que bueno pues obviamente después del quitazo que fue la colaboración de Naruto con Fortnite de la primera vez bueno yo creo que aún va a ser lo mismo así que bueno tocará pues nosotros estar más emocionados aún por esta nueva colaboración y todo ese rollo mientras tanto como les vuelvo a reiterar y les vuelvo a repetir bueno justamente también estarán llegando recompensas gratis por mediante esta misma colaboración y bueno para los que no sepan con anteriormente bueno cuando habían llegado las skins de Naruto habían sacado lo que vendrían siendo una página web llamada The Nindo en el cual nosotros podíamos estar consiguiendo diferentes tipos de recompensas mediante esta misma colaboración y todo ese rollo y pues bueno en esta ocasión se estará repitiendo casi similar a lo mismo ya que hay una página web llamada Kawaii 2 que de igual manera la está trabajando Fortnite para que salga junto con esta colaboración y que bueno podamos conseguir ahora tal vez un pico, una mochila o otro a la delta de igual manera totalmente gratis la verdad es que siento que esta colaboración va a ser demasiado increíble y que Fortnite está haciendo demasiado bien las cosas así que este mes de junio con la llegada de la nueva temporada los nuevos cómics de Marvel con Fortnite y ahora la nueva colaboración de Naruto va a ser una bomba recuerden que aquí por el canal pues obviamente les voy a estar informando de las últimas novedades muchas cosas más y demasiada información pues obviamente lo tendrán aquí en el canal déjenme saber en los comentarios que les parece mañana les voy a traer un video con más información acerca de esta colaboración simplemente aquí se los quería explicar y les quería comentar acerca de esta colaboración y bueno simplemente sería todo nos vemos en la próxima ya sea en código GCOYT para comprarse el nuevo club de Fortnite o cualquier cosmético de la tienda nos vemos bye bye ¡Gracias!